Hola Kipoppers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y Jimin habla de su novia, alguien muy especial para él Jimin tiene novia, al parecer el idol ha estado acompañado de una persona muy especial desde hace tiempo Y parece estar muy feliz de tenerla en su vida ¿Te imaginas como sería Jimin de novio? Pues al parecer es bastante cariñoso y coqueto Incluso llega a ser un poco celoso cuando se trata de ella Muy guapa, así es como Jimin ha descrito a esta persona especial Y ya se la presentó a Bi La persona que ha ganado el corazón de Jimin es nada más y nada menos que ARMY Desde hace tiempo el idol considera que sus fans son alguien muy especial Incluso ha preguntado si él puede ser el único que podría gustarle Esta declaración fue hecha por el idol hace algún tiempo Incluso fingió una llamada de broma mientras finalizaba una de las presentaciones del grupo ¿Por qué Jimin sería el novio ideal? Sabemos que él tiene un lugar muy especial para el fandom desde su corazón Y ha demostrado más de una vez que aunque solo se trata de una relación idol-fan Jimin logra robar el suspiro de las ARMY siendo tan coqueto y cariñoso Cuando interactúa con ellas ¿Te imaginas cuando tenga una pareja formal? Sin duda la chica con más suerte del mundo Y ARMY es afortunado por tener un pedazo de su corazón Y Bit Hit demandará a los que propagaron rumores de Jungkook y su entre comillas novia Jungkook estuvo en el centro de la polémica durante el final de sus vacaciones Pues en diversos medios aseguraron que el integrante de BTS tenía novia Ante esto Bit Hit Entertainment tomará acciones legales contra los que propagaron el rumor A través de un comunicado la productora de BTS aclaró que la tatadora que se vinculó con el artista es solo su amiga Además afirmó que investigarán quienes propagaron el rumor y los demandarán Pues los integrantes del grupo estaban de vacaciones y no deben ser molestados Es desafortunado que la vida diaria personal de Jungkook durante su periodo de vacaciones Se haya conocido de manera bastante distorsionada Tomaremos medidas legales firmes contra la divulgación de la información personal E invasión de la privacidad Publicó Bit Hit Además la supuesta novia de Jungkook Identificada en Instagram como Tattooer Rainies Publicó una imagen en la cual fue tajante al negar que sale con el integrante de BTS Me gustaría decir que no es cierto que salga con Jungkook Ni que haya tatuado mis iniciales Simplemente somos amigos cercanos y me disculpo Ya que parece que los fans se sintieron muy lastimados a causa de mí Y las personas que me rodean Comentó en su publicación de Instagram Y esta es la triste historia de amor de Shuga y su novia Shuga es uno de los integrantes más serios del grupo surcoreano Pero esto no es sinónimo de que no tenga corazón Y mucho menos de que no se haya enamorado nunca El chico estuvo enamorado hace algunos años Todo inició cuando iba en octavo grado Él tenía sentimientos por una de sus amigas Pero era tímido y muchas veces cuando quiso decirle Él se arrepentía Las cosas continuaron hasta el noveno grado Cuando Jungkook un día se animó de valor Y le confesó sus sentimientos Para sorpresa del idol La chica sentía lo mismo por él Y optaron por iniciar una relación Pero fue en este momento cuando Shuga se dio cuenta De que sus nervios aumentaron Comportándose de manera distante con la chica de sus sueños De hecho le era más fácil acercarse a ella Cuando eran solo amigos Pronto ella comenzó a sentirse rara Y le pidió a Jungkook que le retomara su amistad Y esto sin duda le rompió el corazón Culpándose de esta triste ruptura Durante mucho tiempo se sintió nostálgico y más Porque sabía que había experimentado un amor verdadero Después de algunos años Shuga le escribió una carta En la que externaba lo arrepentido que estaba Por no haber sido lo que ella esperaba Pues estaba consciente del buen trato Que ella tuvo que recibir por su parte Recordándole que a pesar del tiempo Aún la ama Y Jin confiesa por qué no puede salir en público Con su novia Hoy en día sabemos que como idol No es fácil mantener una relación amorosa Sobre todo por la agenda tan apretada Que los chicos de BTS pueden tener Quien se la pasan viajando Haciendo música nueva Y presentándose en distintas partes del mundo Lo que hace complicado que las relaciones de pareja Se mantengan con las mismas ganas Sin lugar a dudas Es todo un reto para los chicos Tener que trabajar dentro de Bangtan Y poder estar al 100 en un noviazgo Estas consecuencias son las que parece Que nuestro querido Jin Quien ha confesado las razones Por las cuales no sale a lugares públicos Acompañados de su novia Pues aunque existen muchas maneras De evitar a los paparazzis Y no ser reconocidos Él no lo hace por una sola razón Jin comentó que estará encantado De visitar ciertos lugares con su chica Pero no lo hace Porque no tiene novia No podemos negar que Jin Siempre encuentra la manera De convertir un tema serio En algo que nos hace soltar una carcajada Y estas son las posibles novias De los 7 integrantes de BTS Aunque de forma oficial Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin B Y Jungkook no tienen novias Los rumores los han vinculado Con varias chicas Que te diré a continuación Jungkook en ocasiones Ha sido vinculado Con Jung Jae-in Una de las integrantes Del grupo femenino Loveless También al parecer se dice Que salió Con la cantante Jung Chai Jung Algunos afirman Que Jungkook tuvo una novia En la escuela secundaria Pero que tuvo que terminar con ella Cuando ingresó a BTS Jin Aunque los rumores de romance Siempre han rodeado a Jin Se dijo que salió con la comediante surcoreana Le Gon-ju Aunque lo dudo ¿O tú qué opinas? Esta teoría surgió Luego de confesar Que le atraían las mujeres rellenitas Y que incluyera a la muchacha En los agradecimientos De los discos de BTS V Una publicación surcoreana Surgió en 2015 Que V Que V Estaba saliendo con Joy Una de las integrantes De Red Velvet Aunque nunca fue confirmado Luego fue vinculado Con una fanática Aunque Beat Informó que solo eran amigos Suga De Suga No se conoce mucho De la vida romántica Y siempre ha afirmado Que está muy ocupado En el momento Para tener citas RM Este es otro de los integrantes Que ha permanecido soltero Durante los últimos años Por su apretada agenda En BTS J-Hope Versiones afirman Que tenía una novia En la secundaria Y que terminó con ella Justo cuando ingresó a BTS Tal como le pasó a Jungkook Jimin Aunque ahora está soltero Ha sido vinculado en el pasado Con la estrella de K-pop Hanseo Jung Miembro del grupo KARA Y también muchos dicen Que esta es la supuesta Ex-novia de Jimin Y BTS TXT Y Lee Hume Posan juntos En fotos familiares De Beat Hit Entertainment Beat Hit Entertainment Está celebrando Su aniversario número 15 Beat Hit Entertainment Fue establecido en 2005 Por Vansi Hyuk Y actualmente Es agencia de BTS TXT Lee Hume Y recientemente Adquirieron Sears Music El año pasado Y se reportó Que están en proceso De adquirir Playlist Entertainment También La compañía recientemente Respondió a los reportes Que dicen que se preparan Para salir a bolsa El primero de febrero Para celebrar su aniversario La agencia publicó Nuevas fotos grupales De sus artistas Y J-Hope de BTS Revela nuevo teaser Para EGO BTS ha lanzado Su segundo trailer De regreso Para MAPO The Soul 7 El 3 de febrero A la medianoche Hora coreana BTS lanzó Un nuevo y colorido Tráiler de regreso Con el otro De su próximo álbum MAPO The Soul 7 Titulado Otro EGO El trailer pone en foco A J-Hope Mientras reflexiona Sobre la vida Y rapea Acerca de confiar En sí mismo En contraste Con el trailer De regreso más oscuro De Shadow Que BTS lanzó El mes pasado EGO tiene un ambiente Más optimista Con J-Hope Mirando hacia su futuro Mientras declara Que todas las dificultades Pasadas Han moldeado Su identidad actual El cuarto álbum De estudio De BTS MAPO The Soul 7 Se lanzará El 21 de febrero Mientras que el video musical Para el sencillo principal Del álbum Se lanzará Una semana más tarde El 28 de febrero A continuación Te dejo un poco Del trailer Obviamente Si quieres verlo completo Ve al canal de Beat Hit Y Big Bang Es la mejor banda De chicos De la historia del K-Pop Según J-Park J-Park Expresó su orgullo Y respeto Hacia Big Bang El 2 de febrero J-Park Titeó Que cree que Big Bang Es el mejor grupo De idols masculinos En la historia del K-Pop Citó su talento Carácter Y canciones de éxito Como algunos De los mejores atributos Para él Lo tienen todo Los internautas No podrían estar Más de acuerdo Con sus sentimientos Teniendo en cuenta Los logros Y talentos De Big Bang Es fácil ver Por qué innumerables Personas Lo reconocen Como leyendas ¿Estás de acuerdo Con J-Park? El Jungkook de BTS Una vez lloró Después de cometer Un error Que nadie sabía El magno dorado Es tan suave A pesar de que Ha crecido con los años En el pasado Los miembros revelaron Que Jungkook Siempre lloraría Si le preguntaban ¿Estás llorando? Aunque no llora Tanto como antes Siempre será el bebé De BTS En un episodio pasado Del DVD De su concierto Love Yourself Los miembros Se encontraron Con Jungkook Rompiendo en llanto Después de un espectáculo Le preguntaron ¿Estás llorando? Lo que a su vez Hace que Jungkook Derrame más lágrimas Resulta que Jungkook Había cometido un error En el escenario Del que otros miembros No sabían Y que estaba frustrado Por sí mismo Intentó contener Las lágrimas Pero terminó llorando Después de que los miembros Le preguntaran ¿Qué le pasaba? Cada uno de los miembros Intentó animar a Jungkook A su manera Mostrando lo cariñosos Que son Sus hermanos mayores Mientras que otros Se les acercaron Y les dieron palmadas En la espalda Y consolaban a Suga Que se la paraba diciendo Hay algunas cosas Que puedes Y no puedes hacer bien Mostrando su cuidado Hacia Jungkook A su manera En una entrevista posterior Jungkook reveló Que espera poder redimirse Con ARMY Comentó Incluso si no lo hago Espero que los ARMY Se vayan a casa Con un buen corazón Y cirujano plástico Revela que los ojos De V de BTS Son realmente imposibles De crear con cirugía En un video reciente De un canal de YouTube De un cirujano plástico Coreano El cirujano plástico Veterano Compartió sus pensamientos Sobre algunas de las imágenes De idols masculinos Más populares Del K-pop El cirujano Park Il De la primera clínica De cirugía plástica De John Say Ubicado en el centro De cirugía plástica De Seúl En Gangnam Analizó la imagen De V de BTS Primero Elogiando su belleza pura No puede evitar suspirar Por lo bien que se ve Este tipo Luego señaló Que los ojos de V Son una de las características Más encantadoras Del rostro Porque son grandes Pero vienen en monopiezas V tiene lo que es Una cara suave Pero masculina Eso tiene que ver Con sus ojos Que se vuelven Naturalmente Realmente grandes Si bien los ojos de V Son muy populares Entre sus pacientes masculinos Que buscan aumentar Sus imágenes Con un ligero ajuste En sus formas oculares El cirujano afirmó Que en última instancia Es imposible recrear Los ojos de V Con cirugía Muchos chicos Realmente quieren estos ojos Pero desafortunadamente Esta forma Es muy difícil de lograr Con la cirugía plástica El cirujano También comentó Que los ojos de V Son los que le dan Esa vibra sexy De Dios Es decir que V Es visual Pero esto no se puede Preparar en una clínica También tenga en cuenta Que los ojos De este tamaño Generalmente Vienen con párpados dobles O incluso múltiples Pero él tiene monopárpados Eso le da un ambiente Muy definido Por ejemplo Jungkook tiene párpados dobles Que lo hacen ser Muy lindo y sexy Por otro lado Sin embargo Las monopiezas de V Lo hacen masculino Pero sexy Finalmente El cirujano Elogió a V Como una de las imágenes Favoritas del K-pop Del mismo modo Los ARMY Que son conscientes De lo hermoso que es V Están muy de acuerdo En que V Es el idol masculino Más sexy que existe Seguramente muchas personas Le piden ojos como los de V ¿Te gustaría tener los ojos de V? Y VTR revela Cual es su tipo de chica ideal RM dijo Que él quiere una chica femenina De piel blanca Que sea alta Y sea inteligente Pues le gustaría Conversar de todo con ella Si mides entre 1.64 Y 1.70 Encajas con su tipo ideal Suga suele ser serio Pero no quiere decir Que no quiera tener novia Y que ella sea amable Con la gente Que ame la música Al igual que él Sea inteligente Y su rango de edad Está entre 1 a 6 años Menor que él Pero si es mayor No tiene problemas Su estatura ideal Es entre 1.55 Y 1.60 Jungkook Él quiere alguien lindo E inteligente Con cabello largo Que sea menor Y también que tenga Una estatura entre 1.68 Que sepa cocinar Y tenga una personalidad agradable V Debe cuidar bien su cabello Pues le gusta Que lo tenga largo Y suelto Que tenga una personalidad linda Y sea tierna Por naturaleza También quiere Que cuide bien del dinero Pues se preocupa Por el futuro de sus papás Debe amar a los animales Y medir 1.62 O 1.64 Jimin La chica ideal de Jimin Debe tener cabello largo Linda Que mida 1.59 Pues quiere que sea más alto Que ella Que tenga ojos bonitos Y tenga un buen carácter Jin quiere una novia Que sepa cocinar Que mida 1.60 Que tenga una personalidad Tierna y agradable Y su apariencia Tiene que ser cute J-Hope Quiere una chica Pensativa y sexy Que pueda confiar en ella Que le gusten los libros De 1 a 3 años menor Y que mida 1.64 A 1.70 ¿Y tú encajas Con el tipo ideal De uno de estos integrantes? Déjamelo en los comentarios Por cierto Recuerda suscribirte A este hermoso canal Ya que cuando lleguemos A 40.000 suscriptores Regalaré un álbum De BTS Map of the Soul 7 Ya faltan Menos de 4.000 Por cierto Ya casi termina El sorteo anterior De Map of the Soul 7 Hoy es último día Y mañana estaré eligiendo Al ganador También tomaré en cuenta Los que visiten Mis páginas Koreimasplus.com Y Simentertainment.com Las cuales Te dejo el link En la descripción Además de que tomaré en cuenta Los fans destacados En Facebook Bueno esto fue todo Por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse Para más videos como este Y compartan este video Con sus amigos ¡Adiós!